bueno en este vídeo tutorial vamos a manejar las aplicaciones más importantes como también las configuraciones que esta información la van a encontrar en nuestra página web bueno uno de los aspectos importantes de este dispositivo es el apartado de personalización vamos a encontrar muchísimas opciones unas que la mayoría son configuraciones y otras aplicaciones para esto que vamos a hacer vamos a ingresar al apartado de ajustes luego por acá vamos a la parte de pantalla y bueno lo primero que vamos a habilitar es esto que se llama fluidez de movimiento y vamos a habilitarlo a la más alta que se llama la tasa de refresco bueno conocido como tasa de frecuencia también y esto sirve para dos cosas para tener una experiencia mucho más realista y lo otro nos va a generar en la parte de juegos una experiencia gaming de inmersión también le aconsejo que por acá en modo de pantalla habiliten la función de vivido esto pues les va a generar una calidad mucho más alta nuestra primera aplicación nos va a permitir utilizar este nos de gota como parte de la imagen esto generando una firma única en el dispositivo como ésta como ésta como ésta y como ésta bueno volviendo al tema de pantalla vamos a ir directamente a tamaño y estilo de fuente que vamos a habilitar acá algo muy muy importante lo primero es la en la negrilla que eso puede se maneja casi en todos los teléfonos pero vamos a habilitar algo adicional vamos a darle acá atrás si se dan cuenta esto está en gris vamos directamente a accesibilidad del equipo vamos acá a por acá por acá mejoras de accesibilidad y vamos a ir a la parte de visibilidad vamos a habilitar esa función que se llama fuente de alto contraste si se dan cuenta automáticamente ese gris pasa a ser negro generando una mejor experiencia visual otra de las ventajas que tiene samsung es el tema de las fuentes si vamos acá a estilo de fuente vamos a encontrar unas ya preestablecía pero podemos descargar más de cuál vamos a descargarla directamente desde la tienda de samsung está la tienda a la placer que muy conocida para cualquier equipo android pero samsung maneja su propia tienda si tocamos acá nos va a llevar a ad exclusivas directamente de samsung y como se dan cuenta todo va a ser un registro muy normal con su misma cuenta de gmail puede empezar a descargar todas esas fuentes recuerden que hay unas la mayoría con pagos y otras no bueno como se dieron cuenta descargue una cantidad de fuentes pueden descargar muchas más prefiero esta queda como un estilo un poco más moderno y bueno ahí empezó a agregar ese estilo único en este samsung otro de los aspectos importantes y creo que es un punto bastante determinante es la pantalla es nuevamente en el apartado de pantalla vamos a encontrar esa función si tocamos acá y esto para qué sirve para poder optimizar el equipo con tareas rápidas ya que la pantalla muy alargada y bueno se toca manejarla con una sola mano muchas veces y vamos acá a la parte de paneles vamos a habilitar esto vamos a habilitar absolutamente todo eso para que nos quede como lista rápida si queremos descargar más pues acá mire nos lleva directamente a la tienda de samsung para poder habilitar más funciones bien ahí si nos damos cuenta creo que sale la pestaña ahí están podemos ir agregando todas esas funciones y básicamente hacer lo que nosotros queramos bueno otro de los aspectos de personalización de este equipo bueno vamos a ir directamente acá a pantalla de bloqueo ahí está y vamos a la función donde dice atajos esto para qué carajos sirve no cuando bloqueamos el equipo generalmente tenemos unos atajos acá muy rápidos y qué vamos a hacer vamos a cambiarlo por la aplicación que nosotros queramos supongamos acá yo quiero colocar google chrome y al lado derecho no se creo el mi cuenta de gmail entonces ahí tendría de una forma muy rápida de un solo golpe ingresar a esas actos bueno ya para ir complementando un poco este apartado vamos a recomendar esta otra app como se dan cuenta bueno que me permite es a buscar unos fondos de muy buena calidad como se dan cuenta acá lo otro voy a tener fondos de en vídeo o en movimientos como quieran llamarlo y lo más importante creo que hace falta tonos de llamadas generalmente los más populares lo de moda y también tonos de notificación con esto complementaríamos un poco el apartado de la personalización ya por último y para finalizar el tema de personalización para no irme tan lejos vamos a tocar acá vamos a ir al apartado de llamadas tocamos acá en los ajustes y vamos también a personalizar la llamada vamos a ir donde fondos de pantalla de llamada ese es el clásico donde todo mundo tiene y acá van a encontrar esos diferentes fondos y pueden agregar más acá está y bueno generalmente pueden habilitar alguno de estos para que este fondo de llamada personalice más su equipo y nuestra adicional vamos a explicar lo que es pantalla doble y también pantalla triple para el tema de pantalla doble recuerden que funciona únicamente con aplicaciones de fábrica o en este caso de sancho entonces supongamos vamos a utilizar acá google chrome vamos a tocar acá y nos paramos encima del icono nos aparece la función de pantalla dividida entonces yo puedo utilizar ejemplo en mi google y los ajustes si adicional quiero invertir que se quede arriba o esté abajo solo tocando la flecha nos queda esta función para poder habilitar pantalla triple vamos a utilizar esta otra y es un reproductor de vídeo de muy buena calidad bueno tiene muchas funciones ahí estoy yo en un vídeo y que hacemos acá vamos a tocar en estos tres puntos ahí están y le hicimos reproducir en miniatura como se dan cuenta ahí tendríamos una pantalla si vamos a habilitar las otras tocamos acá buscamos la aplicación que queramos acá el chrome y están ahí están de una vez tenemos una dos y tres pantallas jaja pero ahora vamos con las configuraciones en la cámara pero para la configuración de la cámara bueno samsung se ha caracterizado por sus pantallas y la cámara no se queda atrás lo primero que vamos a hacer es habilitar la función de full para que podamos disfrutar de toda la pantalla en la parte del vídeo vamos a ingresar acá vídeo por defecto que que ha habilitado al 9 por 16 que sea por defecto y acá vienen los cuadros por segundo generalmente soy de trabajarlos a 60 cuadros por segundo da una mejor calidad bueno otro de los aspectos importantes es el tema de la edición de fotos vamos a ingresar a la guerril a la galería de samsung por favor suele aparecer alguna actualización es importantísimo que se la hagan y cuando vamos ya a editar la imagen vamos a ingresar a cada uno de los efectos más importantes en la función de borrar objeto si no lo saben él la tiene y funciona bastante bien vamos a tocar acá esta persona le damos borrar y mire hay como se dan cuenta ya totalmente borrada la imagen miren no tiene ningún problema y funciona a las mil maravillas ahora vamos con el apartado de seguridad bueno samsung incluye muchas mejoras en la parte de seguridad lo más importante son dos cosas primero debemos crear una cuenta con samsung para que se nos habiliten todas las funciones y lo otro tener una pantalla de bloqueo en este caso yo tengo un patrón nuestra primera configuración debemos ir a la parte de datos biométricos y seguridad mira cómo se dan cuenta ese equipo tiene varias funciones pero vamos a ingresar que dice otros ajustes de seguridad luego nos aparece una que generalmente viene deshabilitada no sé por qué es una de las configuraciones de seguridad más geniales y debemos habilitarla se llama anclar ventanas para qué sirve esto muy fácil generalmente cuando prestamos el equipo para una llamada no suele suelen hacer salir de la aplicación como en el caso de llamada es una aplicación e ingresar a otros aspectos si tocamos acá se nos habilita la pantalla de en este caso anclar aplicación esto si tratamos de salir que sacan el botón de la mitad no nos va a permitir cuál es la única forma marcando los dos extremos si tocamos acá vamos a poder desbloquear la aplicación pero se nos bloquea el equipo de marcar el código de seguridad para que lo podamos utilizar fácilmente volviendo nuevamente a datos biométricos y seguridad bueno está la opción de carpeta segura y básicamente lo que hace es crear una carpeta donde ustedes pueden guardar aplicaciones y pueden guardar información personalmente no me gusta porque cuando uno se sale esa carpeta ella no se bloquea automáticamente en este caso voy a agregar un pin y mire ahí tenemos la carpeta segura yo puedo agregar imágenes pero agregar lo que yo quiera pero supongamos si me salgo de la aplicación voy a poder ingresar de una vez entonces tengo que manualmente tocar acá y bloquear para salir que no se me hace algo muy bueno para esto vamos a utilizar otra aplicación que si la que recomiendo y es el gestor de archivos de google es una aplicación de google no de un tercero es directamente del gigante del internet pero vamos a habilitar la primero y eso va a permitir hacer varias cosas primero una limpieza o un gestionador de memoria caché basura todo ese tipo de cosas compartir información si yo quiero y lo más importante la carpeta segura desde acá que va a permitir bueno voy a agregar un pin 20 26 como pin voy a colocar acá 20 26 como pin y desde acá si voy nuevamente lo voy atrás a la carpeta bueno acá van a aparecer algunas imágenes va a tocar acá y si quiero no sé de ejemplo ocultar esta imagen lo de acá en mover a carpeta segura me pide el código lo dijito vamos a marcarlo nuevamente y básicamente la información migra a esta Samsung tampoco incluye en el tema de seguridad incluye un bloqueador de aplicaciones vamos a utilizar este que es el norton a pepe lu del gigante y también de los antivirus que creo que es de lo más seguro que pueda haber y acá podemos saber agregar dos funciones primero bueno debemos darle permisos amplios al sistema para que eso funcione si no no va a trabajar como trabajar en segundo plano ese tipo de cosas y acá tenemos la aplicación podemos utilizar un pin o un patrón supongamos vamos a utilizar la misma l que estamos utilizando de bloqueo si quiero por seguridad agregar mi cuenta lo puedo hacer con eso aumenta más un poco la seguridad el por defecto me va a bloquear lo que es el ajuste y la aplicación de noto yo puedo acá aparecen como las aplicaciones más top o las que más se utilizan o las que más tienen problemas de seguridad vamos a hacer la prueba y automáticamente funciona si ustedes quieren ocultar aplicaciones sólo con tocar acá ir al apartado de los ajustes nos aparece la función de ocultar a supongamos quiero ocultar google chrome tocó acá y no me van a aparecer directamente en este menú ya casi para finalizar el tema de seguridad bueno vamos a ingresar nuevamente a cuidado de batería y seguridad bueno nos pide acá el código no lo va a pedir todas las veces que quiera y bueno esto lo más importante acá habiliten este anti spyware si generalmente con tocarlo analizarlo la primera vez se habilita y eso es para detectar algún tipo de amenaza no tanto de actividad sino de pronto de que se roben la información ese tipo de cosas si yo quiero agregar a la pantalla de inicio pues básicamente acá lo voy a tener bueno ya ingresando en la parte de funciones avanzadas bueno vamos a encontrar una que me parece importantísima y se llama el game launcher para las personas que son gaming está va a permitir no sólo jugar optimizar el equipo sino también hacer grabación de partidas desde acá si pronto lo pueden notar ahí va a aparecer el gestor donde van a poder optimizar grabar pantalla responder algunas aplicaciones y hacer básicamente lo que quiera y acá si tocamos en funciones avanzadas vamos a encontrar algo que me parece muy importante primero la conexión a windows para proyectar o dar algún tipo de efecto como si tuviéramos una laptop y lo más importante que acá también llamado el dual messenger que nos permite tener whatsapp facebook messenger todo en un solo lugar de forma doble ya en el tema de as le va a recomendar esa recuerde que todo va a quedar en nuestra página web y ya en el tema de a recuerde que todo va a quedar en nuestra página web esta me va a permitir crear todo el tema de post de redes sociales si quiero tener plantillas para instagram para lo que yo quiera lo puedo tener acá para miniaturas en youtube para tiktok básicamente lo que sea esta otra es para editor de fotos ya que este equipo tiene muy 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 buena cámara pues acá pueden hacer una edición un poco más profesional también con muchos filtros y muchas plantillas y también tenemos este editor de vídeo donde van a poder puedes editar de una manera muy muy dinámica y puede ser un poco intuitiva todos los aspectos de los vídeos que ustedes hagan desde este celular y por último vamos a tener 32 aplicaciones en una para que puedan disfrutar creo que con más de 32 acá van a encontrar lo que sea juegos y redes sociales y y y y y y pues y y e Gracias por ver el video.